Buenos días, hoy vamos a reiniciar la campaña en Morelos, Jutepec Morelos. Hoy vamos a tener un acto a las 5 de la tarde y mañana, también a la misma hora, vamos a estar en San Cristóbal de las Casas Chiavas. Muchas gracias. La semana santa, los días santos, de jueves a domingo, reiniciamos el lunes, aquí, en este mismo lugar, a la misma hora. Quiero comentar a ustedes más sobre el problema del rechazo a los jóvenes, que actualmente no tienen posibilidad de estudiar las universidades públicas. Ayer hablamos de 10 compromisos con las clases medias del país. Y un punto de estos compromisos va orientado a impulsar la educación, a mejorar la calidad de la enseñanza, que es una necesidad sentida por muchos. Estamos en los últimos lugares en materia educativa, en comparación con países con el mismo nivel de crecimiento que es nuestro. Por eso se tiene que mejorar la calidad de la enseñanza en un acuerdo con maestros, padres de familia, y desde luego con autoridades, tanto federales como estatales y municipales. Pero no solo es el problema de la baja calidad de la enseñanza, es también el problema del acceso a la educación, de la cobertura educativa, sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel universitario. Para tener una idea de lo que sucede en materia educativa, para tener una idea de lo que sucede en materia educativa, en estos niveles de escolaridad, tengamos en cuenta que solo 4 de cada 10 jóvenes estudian en el nivel medio superior. 6, no tienen posibilidad de estudiar. En el nivel universitario sucede lo mismo. Apenas 28% de los jóvenes que están en edad de estudiar en las universidades lo pueden hacer. 28% de los jóvenes que están en edad de estudiar en las universidades. 28% de cada 100. Y esto proponemos resolverlo. Porque si no impulsamos la educación, no vamos a encontrar la salida, ni como sociedad, ni como nación. Todos sabemos la importancia de la educación, es la base del desarrollo, el sustento de la democracia. Ayer comentaba que un ejemplo de lo que está sucediendo en el país es el rechazo del 90% de los jóvenes que presentaron exámenes de la Universidad Nacional Autónoma de México. 90% presentaron exámenes de admisión en la Universidad Nacional Autónoma de México. estamos hablando de un rechazo cada año desde que se está aplicando esta política neoliberal en educación de 300 mil jóvenes porque no solo es desde luego la UNAM, el POLI la Universidad Metropolitana sino todas las universidades públicas del país lo mismo sucede en Paraguay, en Jalisco en Tabasco, en Zihuahua en todos los estados por eso estamos planteando como compromiso el que va a haber oportunidad de estudio para todos los jóvenes vamos a garantizar 100% la inscripción a todos los jóvenes tenemos ya en estudio la estimación de lo que va a significar presupuestalmente garantizar una cobertura total a todos los jóvenes en las universidades públicas para terminar con el rechazo hablamos de una inversión que no por gasto de 30 mil millones de pesos adicionales todos sabemos que el rechazo de los jóvenes no se debe a que no pasan el examen de emisión sino fundamentalmente porque no hay cupo no hay espacios no hay presupuesto en las universidades públicas hago el compromiso de entregar desde el primer año 30 mil millones de pesos adicionales a las universidades públicas del país vamos a ir dando a conocer estas propuestas específicas concretas no sólo lo que hace falta sino cómo vamos a llevar a cabo estas acciones en el caso del presupuesto que se requiere adicional para no rechazar a los jóvenes en el caso de estos 30 mil millones de pesos se van a obtener de ahorros en el gobierno por el plan de austeridad republicana tenemos estimado ahorrar 300 mil millones de pesos porque se van a terminar los privilegios para la alta burocracia se va a terminar el derroche de esos 300 mil millones de pesos el 10% 30 mil millones se van a destinar a cumplir este compromiso de garantizar revertida del 100% en las universidades públicas esa es la propuesta que hacemos muchas gracias cuanto a la calidad de la enseñanza entiendo el presupuesto pero una cosa es el presupuesto y el paso más final y otra cosa es la calidad de los profesores esto como se garantizaría esto en relación a lo que has planteado ahorita y derivado desde el inicio de la campaña ¿cómo es el mareo de la disposición esto tendría que mejorar lo que has planteado bueno el problema de la educación en México se puede describir planteando esos dos problemas en lo general hay muchos problemas pero dos en lo general como lo sostuve en primer lugar no se tiene calidad de la enseñanza y no se tiene calidad de la enseñanza por una serie de factores primero por la pobreza por la condición de los educandos de los niños esto fundamentalmente es lo que tiene que ver con la educación básica la escolar primaria y en particular la educación rural hay comunidades de regiones muy pobres donde por la falta de alimentación por la falta de útiles escolares por la falta de maestros por la falta de mobiliario por el mal estado de las escuelas también porque hay miles de comunidades pequeñas donde un maestro tiene que atender dos tres grupos entonces esto ocasiona que no se avance en materia de la educación en lo que tiene que ver con la educación básica que como su nombre indica es fundamental entonces vamos a reforzarlos que haya desayunos escolares que haya becas que los maestros den clases de lunes a viernes que hay veces como ellas muy apartadas el maestro da clases de martes a jueves que haya un maestro por grado todo esto va a significar una verdadera revolución en materia educativa enfocada a mejorar la calidad de la enseñanza en preescolar primaria y secundaria un acuerdo como ya lo expresé con padres y familias con maestros con autoridades mejorar la educación básica el otro problema en general que se tiene es la falta de cobertura porque se rechaza mucho cobertura tanto en el nivel medio superior y fundamentalmente en el nivel superior ha venido creciendo bastante la matrícula de las universidades privadas yo aquí aclaro que no estoy en contra de la educación privada que tiene para pagar una colegiatura lo puede hacer está en su derecho inclusive estas universidades ayudan a cubrir la demanda en sectores con ingresos para pagar la educación de sus hijos sin embargo la mayoría de los mexicanos la inmensa mayoría de los mexicanos no tienen ingresos para pagar colegiaturas el promedio del pago de colegiaturas es alrededor de 3.500 pesos mensuales y el 70% de los mexicanos tiene ingresos menores a 100.000 pesos mensuales es decir no puede la mayoría de los mexicanos pagar las escuelas privadas para sus hijos entonces por eso vamos a garantizar una cobertura total en el nivel medio superior y en el nivel superior en el nivel medio superior en las preparatorias se va a aplicar el programa que se lleva a cabo en el Instituto Federal que todos los estudiantes en el nivel de la preparatoria van a recibir una beca todo esto también para enfrentar otro problema que hay en todo el sistema educativo la deserción escolar muchos no pueden continuar sus estudios por falta de apoyo entonces vamos a reducir la deserción con estas ventas en el nivel medio superior y en el nivel superior el compromiso es como ya lo expresé 100% de cobertura estamos trabajando con este propósito el programa lo está elaborando el doctor Juan Ramón de la Fuente que es al que me opuse para ser secretario de Educación Pública hay una convocatoria a especialistas maestros académicos expertos porque se le va a dar toda la importancia que tiene la educación también también quiero aclarar que vamos a tener buenas relaciones con los maestros me consta que en comunidades muy apartadas así como hay maestros que una serie de factores no dan clases de lunes a viernes la mayoría de los maestros que trabajan en comunidades apartadas en Oaxaca Chiapas Guerrero Hidalgo donde hay más pobreza cumplen cabalmente con su responsabilidad yo creo que todos los mexicanos estamos interesados en que mejore la calidad de la enseñanza que avancemos en materia educativa es lo que he percibido en mis giras en mis recorridos hablando con personas con ciudadanos de todas las clases sociales incluso hay empresarios preocupados por el tema de la educación y dispuestos a apoyarlo por eso vamos a hacer un acuerdo entre todos para mejorar la educación en nuestro país cerca de lo otro me preguntas estoy bien de salud este afortunadamente no tengo ninguna enfermedad ayer fui a practicar béisbol dos horas estuve jugando tercera sin perfil batía bien este estoy entero lamento mucho lo digo de lo que le sucedió a la señora José Finto hasta le deseo lo mejor eso es lo que se requiera pero estoy bien yo estoy acostumbrado a trabajar desde muy temprano hasta muy tarde y no tengo ningún problema pero ante estos señalamientos que se han hecho en las últimas tres semanas no cree que usted que ya es necesario hacerlo pues a lo mejor tomo ese punto de vista y voy al médico que vean análisis de todo y se los voy a conocer pero pozo de cabal salud yo lamento que mis adversarios pues no puedan ni en esto acertar quisiera que lo no se llamara pero no estoy muy bien no ¿cuál está el tiempo Josefina? ¿André? no lo hiciste en esa parte no le digo lo mejor a Josefina va empezando la campaña y lo digo de manera sincera son condiciones que se presentan fatiga estrés problemas que tenemos como seres humanos todos por eso no se debe de hacer escarne con la situación de ninguna persona particular yo también quiero decir no debemos la atención en el caso de los medios de comunicación lo digo de manera respetuosa afectuosa amorosa hay que ver por ejemplo llevamos cuatro días de campaña y no se si ya se dieron cuenta no se este que está sucediendo por donde viven porque yo de repente ayer me fui a la ciudad me encontré tapizada la ciudad con anuncios publicitarios del candidato del PRI donde viven ustedes no vieron así de la noche a la mañana este número importante de carteles una reta de carteles o fue nada más en mi zona me los pusieron ahí puede ser que de repente en la calle de San Odeos y Amores solo en una cuadra conté doce espectaculares vayas doce pero a ver no será que fue nada más en mi zona donde viven ustedes a ver ser interesante de veras no lo sintieron no estoy hablando de tu error si se dieron cuenta no o sea bueno hasta por razones de contaminación visual creo que esto es en todo el país está contaminando el panorama sí carteles bien hechos con publicidad como la de los productos se atarran yo veo carteles así de muy refresco que no voy a decir no por la marca pero así por todos yo recuerdo carteles y me mando a decir me era muy respetuosa mucho ojo porque el tope de campaña son 320 millones de pesos llevamos 4 o 5 días y ya el candidato del PRI gastó bastante mucho desde el primer día con espectáculos en las plazas públicas entonces vamos a que se cumpla la constitución que se cumpla la ley en esta materia ese es un tema importante la equidad lo otro yo ofrezco disculpas a los ciudadanos es el bombardeo en televisión en radio sobre todo de mensajes por cada tres mensajes del candidato del PRI uno de nosotros es un auténtico bombardeo lo estamos planteando que se detenga eso que afecta mucho a turde eso es publicidad eso no va al fondo de la cuestión eso no tiene que ver con propuestas es lo que quiere la gente que mejor se destine ese tiempo a debates uno por semana sobre los grandes y graves problemas nacionales es lo que quiere escuchar la gente en buen horario en televisión con la radio con la prensa escrita que hablemos sobre los problemas de México que son repito graves y como estamos pensando enfrentar esos problemas que afectan a los ciudadanos eso debe ser lo fundamental en la campaña no la publicidad no el querer engañar con la mercadotecnia como es la estrategia que está siguiendo el PRI me refiero a los de arriba del PRI y los patrocinadores del candidato del PRI esa palabra adquiere ahora toda su dimensión y sustancia patrocinadores entonces hay que atender eso ayúdennos para que la elección sea limpia sea libre equitativa que no se le engañe a la gente esté en juego el destino del país el futuro de México eso es lo que puedo comentar sensato volviendo al tema educativo ¿cómo debe de leerse la crisis de credibilidad en la que está la UACM que es una de las instituciones legado de su gobierno en la ciudad pues es una muy buena institución creada para atender la demanda del Instituto Federal ya rector ha dicho que el modelo había sido un fraude hace mil años no voy a previsar en eso creo que es una muy buena universidad con muy buenos maestros desde luego hay quienes no quisieran que se cruzaran este tipo de universidades nosotros lo vamos a hacer vamos a apoyar las universidades existentes y donde sea necesario sobre todo en las zonas más apartadas van a haber universidades nuevas solo para precisar no comparte entonces la visión que de la universidad autónoma de la ciudad mexto planteó la rectora a través de no sé que dijo ella lo único que puedo comentar es que es una muy buena universidad que no se creaba una universidad en la ciudad desde hacía más de 20 años porque a partir que empezó a aplicarse la política neoliberal desde 1983 se dejó de impulsar la educación pública sobre todo en el nivel medio superior y en el nivel superior y se decidió esa fue la recomendación desde el extranjero que se iba a poner al mercado la educación como si fuese una emergencia se dejó de apoyar la educación pública y empezaron a crearse las universidades privadas entonces por eso en el distrito federal cuando llego a la de 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 la no había manera de atender a los jóvenes sobre todo a jóvenes de colonias de barrios en delegaciones pobres como en el caso de Vizcapalada por eso se decidió crear la universidad de la ciudad de se le dio recursos suficientes tiene más de 10.000 estudiantes y fue una de las grandes obras de mi gobierno me siento muy orgulloso por eso no solo fue la construcción y poner en marcha esta universidad también se construyeron 16 preparatorias personas más pobres de la ciudad y ahí están las preparatorias todo este modelo se ha reforzado en el gobierno que encabeza Marcelo Ebrard él decidió otorgar las becas para estudiantes de preparatoria hay ahí una diferencia en cuanto a la universidad de la ciudad de México es un muy respetuoso es una universidad autónoma ni cuando la creamos y no era autónoma me metía dejé el asunto educativo en manos de pedagogos de un rector extraordinario uno de los mejores pedagogos de México Manuel Pérez Rocha y un equipo de educadores entonces si sabemos lo que se tiene que hacer toda mi vida desde hace 35 años me he dedicado o me ha tocado crear escuelas cuando fui director del Instituto Nacional de Vigenista crear escuelas en las zonas bajeladas primarias secundarias albergues escolares escuelas preparatorias universidades no solo esta de la ciudad me tocó promover la creación de la universidad de la Chontalpa en Cárdenas Tabasco conozco de este tema y como lo he dicho en otras ocasiones lo repito ahora para este tema y para otros ofrezco mi experiencia señor en el caso del Vestel Barbillo usted ha dicho que va a pedir que se haga un lado ¿qué significa que se haga un lado? ¿tiene el sindicato o que siga en el sindicato a ver el servicio de cortes y de tercera educación ¿qué es que se haga un lado el sindicato? que nada debe de estorbar el propósito de mejorar la educación y no va a haber cascos en México vamos a que se actúe con apego a la ley no se va a proteger desde la presidencia a ningún grupo de interés creado vamos a actuar con rectitud no establezco relaciones de complicidad con nadie esa es una ventaja que tenemos somos libres vamos a gobernar para todos los mexicanos y vamos a hacer lo que le convenga a los ciudadanos lo que le convenga al pueblo y lo que le convenga a la nación no vamos a estar subordinados dependientes de ningún grupo pero ella seguiría como líder de su sindicato usted no la podría estar como su sindicato autónomo hay que ver esto yo lo único que puedo comentarle es que si existen estos casicatos es fundamentalmente por la protección que tiene desde arriba si no no insistiría o ustedes opinan lo contrario si le cobra los tribunales entonces a Alba ¿qué va a hacer con la maestra? sencillamente los maestros van a decidir democráticamente quienes van a ser sus representantes miren en muchos sindicatos ni siquiera se garantiza el voto secreto en la elección de sus dirigentes no hay democracia para esto como para otras cosas el remedio es la democracia muchísimas gracias 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 Gracias.